El alcalde Kelvin Cruz ha ofrecido unas declaraciones que me han llamado muchísimo la atención. Se ve ansioso, ajado, con muchas ojeras. Se ve fatigado e incómodo. El alcalde Kelvin Cruz hizo un llamado al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Sí, hizo un llamado al presidente de la DNCD para que enfrente con determinación la propagación del microtráfico en ese municipio. Porque ese flagelo nos está, se está lleno de las manos. Escuchemos al alcalde que se nota ajado y desesperado. Veamos. Aquí sabemos que hay cuatro o cinco puntos que todo el mundo sabe dónde están. Todo el mundo sabe dónde están. Entonces no podemos dejar que llegue el luto a una de las casas de los ciudadanos de bien y hombres y mujeres de trabajo de esta sociedad. Yo solicito que como ellos han querido llevar su guerra al pueblo, que no respetan las comunidades, entonces que la guerra vaya contra ellos. Y todo el mundo sabe, repito, dónde están. Entonces hay que poner atención a eso. Alcalde, le va a comunicar esta situación al presidente Luis Abinader en persona, porque esto se está saliendo de control aquí, como tú estás diciendo. Bueno, el alcalde Kelvin Cruz, incómodo, fuera de sí, ojos, saltones y mirada vidriosa. Recordé las características de las que hablaba Garófalo cuando hablaba del criminal nato, como los saltones, ojos y mirada vidriosa. Yo estoy de acuerdo con el alcalde de La Vega en parte. Él dice que hay que enfrentar con fuerza, con dureza, el narcotráfico, el microtráfico en La Vega. Eso es totalmente cierto. Pero él dice que todo el mundo sabe dónde están los puntos de drogas. Cuatro o cinco puntos de drogas. Bueno, alcalde, pero si usted lo sabe y usted es responsable, diga cuáles son esos puntos de drogas. Porque es una posición irresponsable. Todo aquel que habla a la prensa y dice que hay una situación y no dice cuál es, es irresponsable. Usted es un irresponsable. Y le está faltando el respeto a las amigas y amigos televidentes, a las redes sociales, a todo el mundo y a su municipio también. Usted es una autoridad. Póngalo en conocimiento, los puntos, los dueños de puntos, de la ubicación. Usted ya dijo que hay una situación grave con el microtráfico y usted está preocupado. Pues termine de dar la información. Juéguesela. Diga la verdad, no sea irresponsable. Porque su posición es irresponsable. Sí, una posición muy irresponsable y muy descarada de su parte. Diga cuáles son los puntos. Ah, que venga el presidente de la dirección de drogas. Qué bien, ¿eh? Diga dónde están. O lo correcto era que no dijera nada porque usted, al fin y al cabo, no dijo nada. ¿Quién es que no sabe que en el país hay puntos de drogas? En todos los municipios hay. En todos los municipios hay. Pero, diga los nombres. Hay que decir los nombres, hay que ser responsables. Entonces, si usted no quiere decir que es una autoridad, ¿qué seremos nosotros? O el ciudadano común. Qué bacano, ¿eh? Quitemos a ese disparatoso de ahí.